Hola, ahora estamos en otro lugar maravilloso, HafenCity. Bueno, te voy a dar otro tip de las costumbres acá en Alemania, en Hamburgo. Mira, este es el puerto de Hamburgo, en la parte de HafenCity. Porque el puerto de Hamburgo tiene donde están los barcos, y esta es la parte donde prácticamente comienza. Mira, es la parte antigua, y acá la gente, mira, ven estas perezosas, tomando sol. Esta es una heladería, y todo es con los muebles afuera. Tú vienes en invierno y acá no sale nada, y todos están adentro con su calefacción. Pero ahora que es verano, mira, todas las sillas, las mesas. Estamos en agosto, verano, pero también puedes encontrar frazadas en las sillas. Porque en cualquier momento viene una lluvia, viene un poco de viento, y a cubrirse. O sea, pocas veces sale un sol espléndido, pero ahora está perfecto. Estamos a 20 grados, y acá está, dice, el Philharmonie. Es el lugar donde está el famoso edificio de Philharmonie. Y acá también, como te repito, la gente comiendo un helado, tomando sol. Ah, esta es una heladería, y puedes caminar horas de horas, y no te cansas de admirar estos bonitos lugares en HafenCity. Bueno, me despido con este pequeño heladito. Ahora, fíjense.